El amor a devolver al pector Un nuevo día, historias de intravíctor Cuando tenía el cuchillo en mi guardador Fui condenado, fuiste sin perdón ¿Por qué lo has traccionado? Aújate tus miedos ¿Por qué lo has traccionado? No fuiste la vista ¿Por qué lo has traccionado? Aújate tus miedos ¿Por qué lo has traccionado? No fuiste la vista Es desde pensar que algún día fuimos como hermanos No fuiste abandonar mi confianza sin pensarlo Aprende valorar la verdad de importante Soy supervivencia, no tenemos ninguna parte En fin de la vida En fin de la vida Yo no puedo creer que algún día fuiste No te has traccionado 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 Todo era una pura valencia, nada era real La mentira en la que vivirá, y no va a ser un final Crecimos juntas con las mismas ilusiones Con tiempo fui capaz de perder de mis errores Mírame la cara, con sinceridad El respeto que te guardaba, no nos recuperarás Es triste pensar que algún día fuimos como hermanos En sufrir debon dolor, ni confiados ni pensarlo Aprende a valorar realmente importante Si en sufrir yo no te llevo a ninguna parte ¿Por qué me has sancionado? Aúguen tus miedos ¿Por qué me has sancionado? No me has sancionado, no me has sancionado No me has sancionado, no me has sancionado No hay nada que perdonar Seguir con los tuyos hasta el final No hay, no hay, no hay nada que perder No hay, no hay nada que perder No hay nada que perder No hay nada que perder No hay nada que perder